SPACs, minera de bitcoins y spots. Hola, ¿qué tal? Fans de las microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Senderos Trenos, hoy es 25 de noviembre de 2021 y de qué os vengo a hablar, os vengo a hablar de las SPACs. De nuevo, hemos publicado desde Udecta Corporate un nuevo informe mensual sobre la evolución de las SPACs, fundamentalmente en Estados Unidos, y os lo quería poner aquí. Espero poneros en la descripción del vídeo el enlace al informe para que lo podáis descargar gratuitamente, dando el enlace, os saldrá el PDF. Si se me olvida, que a veces se me olvida, ponerlo, recordadmelo, pero lo tenéis en la descripción. Directamente, aquí lo tenemos. Bueno, que son las SPACs, empresas que salen a la bolsa solo con dinero para comprar otras empresas, principalmente. Algunos de los números, siempre os ponemos 4 o 5 números para situarnos en Estados Unidos, fundamentalmente, y luego 3 noticias importantes, 2, 3 noticias, depende del mes. En los números, llevamos 559 SPACs en el año. El año pasado, que fue espectacular, fueron 248. Lo veis, espero aquí. Espero que lo veáis, yo creo que sí que lo estáis viendo. Vale. Entonces, 559 SPACs, pero lo espectacular son las cifras que mueven. Llevamos recaudado 151.500 millones de dólares. Es que la cifra, la tenéis aquí, es espectacular. Solo en este año, 151.000 millones de dólares. El año pasado, 83.000 millones de dólares. La suma total, pues en dos años, 235.000 millones de dólares, redondeando, 235.000 millones de dólares en dinero aportado, que es que ese dinero está en bolsa, solo liquidez, para comprar empresas. Perdonad. El tema del volumen de liquidez que hay en el mercado, esta es una parte, y esta parte son 235.000 millones de dólares. Espectacular. 235.000 en dos años. Todo ese dinero, teledirigido a comprar compañías. Y lo que ponemos aquí, que el riesgo a veces viene derivado en las ganas y los incentivos que hay detrás en algunas SPACs, en algunas empresas, porque se cierran operaciones, y que esas ganas y esos incentivos pueden perjudicar algunas operaciones. Eso es lo de siempre. Las SPACs suelen tener dos años para cerrar una operación. Y el boom vino el año pasado, y este. Por lo tanto, estamos en el periodo en el que todavía, bueno, pues también lo ponemos por aquí, creo, pues que hay, esperan que capten, preparadas, que va a destacar, de las 667 que hay activas, 119 ya han comunicado operación, por lo tanto hay 548 SPACs buscando su objetivo, su empresa, 153.000 millones de dólares. Todos estos datos de SPAC Research o de SPAC Insider. Ahí tenéis muchos datos sobre la evolución de las SPACs en Estados Unidos. Más, noticias, pues a la primera, minera de bitcoins. Fans de las microcars. La minera de bitcoins Bitder debutará en el Nasdaq a través de la SPAC Blue Safari Group. Bueno, pues esta es una empresa, con sed en Singapur, que anteriormente constituía una filial de Bitmain Technology, el gigante chino dedicado a minería de bitcoins. Bueno, pues esta filial saldrá, parece, a bolsa a través de esta SPAC. Valoración, 4.000 millones de dólares. ¿Lo vale? ¿No lo vale? Pues bueno, ahí hay que analizar a la compañía y ver si realmente vale eso, vale menos, vale mucho más. Ya cada uno de nosotros deberíamos analizar si queremos tomar una posición en este tipo de compañías. y Jihan Wu, supongo que se dice así, pionero en criptografía y actual líder de la empresa, continuará ejerciendo como tal tras la fusión de ambas compañías. Bueno, pues esta es la primera noticia. Segunda noticia. LAMF Global Ventures Corp. Bueno, pues esta es una SPAC, se quiere, esta SPAC quiere buscar una empresa dentro del sector, ha dicho el entretenimiento, como los medios de comunicación, los e-sports y los deportes. En uno de estos sectores querrá entrar. A este último target es donde apuntan las especulaciones en los deportes, porque hay una persona que ya ha hecho temas con clubes ingleses como el Everton, Manchester United, bueno, Keith Harris, ya ha hecho operaciones de inversión en esos clubes y ha hecho temas de deportes, varias cosas. Por lo tanto, otra SPAC interesante a tener en cuenta y que pronto dará novedades. Y la última, FaceClan, el emblemático club de e-sports que dará el salto a la bolsa. Pues FaceClan, un club de e-sports muy reconocido en el mundo de los e-sports y de los videojuegos, del entretenimiento, bueno, pues quiere salir a través de una SPAC. Valoración, mil millones. No está nada mal, mil millones. Evidentemente van a captar mucho dinero pero con la SPAC van a introducir en la compañía mucho dinero. FaceClan estima que puede obtener 291 millones de euros para financiar su crecimiento. 300 millones para financiar. Claro, con 300 millones, ¿qué puedes hacer? Muchas cosas. Comprar otros clubes, crecer, participar en muchas competiciones que si lo haces bien puedes ganar mucho dinero, la participación cuesta mucho dinero, los buenos jugadores cuesta mucho dinero, pero los premios también son muy importantes. Y poco más, que hay reconocidas personalidades de la NBA y del deporte y esto básicamente son las tres noticias. La última, FaceClan, el emblemático club de e-sports que dará el salto a la bolsa. Bueno, pues yo creo que con esto hay un bizcocho. Mañana es 26 de noviembre. FaceClan, minera de Bitcoin. Otra SPAC que se quiere meter o en los e-sports o en los medios de comunicación, en los deportes. Mucho dinero, mucho dinero. 559 SPACs. 151.000 millones captados en lo que llevamos de años. Solo 151.000 millones de dinero buscando objetivos y empresas. Interesante. Seguimos. No, queda otra. Fans de las microcaps. Y me he pegado un susto ahora mismo porque creía que no tenía el audio puesto bien. Y sí que está bien. Seguimos. Fuerza de ánimo. No, queda otra.